¿Estás pensando en casarte? Sí, quiero. Pues no te preocupes, nosotros te regalamos la boda. ¡Casarme contigo! ¡Cásate con la fiesta! Y regístrate para ganar la boda de tus sueños con todos los gastos pagados. ¡Cásate con la fiesta! Ahora sí puedes tener la boda de tus sueños. ¡Ay, en fin! Solo regístrate en lafiestali.com y te esperamos el domingo 24 de marzo en el Residence Inn by Mario de Riverhead a la una de la tarde. Disfruta de nuestro wedding expo, ve el lugar donde será tu boda y conoce a nuestros proveedores. ¿Quién sabe si podríamos estar llamando tu nombre y te ganas una boda con todos los gastos pagos? ¡Cásate con la fiesta! Traído a ti por el Residence Inn by Mario de Riverhead.